Buenos Aires, 1 de mayo de 1904, ya se acercan, son las columnas anarquistas, vienen con sus banderas rojas y negras, y sus estandartes con los nombres de sus gremios, panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores, son miles y miles que avanzan, 70.000 calculará el diario La Prensa, la manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de un millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan, Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista. Hijo del Pueblo, se oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses afaz egoístas, que así desprecian a la humanidad, serán barridos por los anarquistas, al fuerte grito de la libertad. Arrojo, pendones, no más sufrir. La explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Arrojo, pendones, no más sufrir. La explotación ha de sucumbir. Arrojo, pendones, no más sufrir. La explotación ha de sucumbir. ¡Suscríbete al canal! ahorcado por luchar en pos de las ocho horas de trabajo pero no solo cantan hijos del pueblo en estos actos también cantan su himno oíd mortales el grito sagrado de anarquía y solidaridad oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad el obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través coronaba sus cien de laureles y a sus plantas rendido el burgués el vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey viva, viva la anarquía viva el pueblo productor libertad, igualdad y armonía arte, paz, justicia y amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!